Gracias, gracias a ti, a todos los que hacen saceros en el deporte, muy buena cobertura. Sí, sí, no, no, es que nunca me estoy jugando un partido aparte. Son mis amigos, yo con el Miguel me llevo muy bien, muy bien, recontra bien, pero no fue un partido aparte. Yo lo que hice es jugar mi fútbol, mi fulbito, y se ganó, gracias a Dios se ganó porque hicimos mejor las cosas. Llega a una gran final. Eso sí, una final es final, no hay favorito. Final es final y hay que meterle con todo. ¿Sí ven? ¿Llegaron? Sí, verdad es, como te dije después, para llegar a algo hay que jugar con cualquiera. Y así se dio, y se nos dio las cosas. ¿Huele a campeón el 18? Por ahí parece que sí, ojalá tu palabra sea en realidad. Y esperemos luchar, luchar, y ojalá se consiga el trufo y por ende el campeonato. Qué bien, un grupo de obreros que realmente se esfuerzan en la cancha sin grandes nombres rimbombantes, con nombres respetables, sin embargo llegan, sin tanta cosa, llegan a una gran final. Sí, sí, como tú lo has dicho, todo el campeonato, equipo de obreros. Claro, equipo de obreros, se marca, se pelea cuando hay que meterle a la mete, como hoy pasó. Lo viste, hoy pasó y se le ganó un gran rival al gremio. Gremio no es cualquier pintado, gremio para mí, yo jugando el 18, para mí gremio era el favorito. Que inclusive lo jodía a Miguelito, que a la final, si no me voy acá, me voy con ustedes, pero me voy a Loja. De que vamos, vamos, pero ya lastimosamente se quedó gremio, ahora sí hay que luchar para ver si nosotros nos vamos. ¿A quién dedicado este triunfo, esta clasificación en la gran final? Ahorita, te digo la verdad, a mi esposo, andamos un poquito mal por ahí, se lo dedico a ella. Y a mis hijos, que siempre me apoyan, siempre me apoyan. Papá, me dice, están atentos, inclusive en tu programa ya están también, se sintonizan. Y están viendo las novedades de Salsero. Listo, brother. Mando un saludito para la Cámara de Salsero. Gracias a ustedes, gracias a Salsero, que se pasan en programación. Mi respeto para ustedes, sigan así, Dios los bendiga. Y éxitos este año que ya termina y el 2022.